Y empezamos después del escándalo que produjo la noticia de la visita del hermano del candidato Petro a la cárcel de La Picota para presuntamente proponer perdón y olvido total a los condenados del país. Noticias 1 recibió un texto proveniente de la misma cárcel que habría sido escrito por el propio Petro. Enrique Tamias. Mónica, confirmamos que el documento circuló efectivamente en La Picota como si fuera propuesta de Petro. Allí se describe minuciosamente cómo se haría el desmonte de todas las condenas y el perdón de todos los condenados. Pero al consultar con el candidato, éste negó que fuera de su autoría y de la de su campaña. Un texto de cuatro hojas titulado Planteamientos iniciales y hoja de ruta generalizada hacia unos diálogos de paz con los agentes generadores de violencia fue entregado a Noticias 1 por un recluso de la cárcel La Picota de los patios R1 y R2 en donde se encuentran privados de la libertad, policías y militares condenados por diferentes delitos. El escrito empezó a circular entre los detenidos el miércoles 23 de marzo de este año. Antes de la visita del hermano del candidato Petro a esa prisión y antes de que se conociera mediáticamente la noticia sobre esa visita. El documento que fue entregado a los presos como si fuera una propuesta de perdón total y olvido escrito por el senador Gustavo Petro no tiene firma ni logos de la campaña del pacto histórico. En el escrito está desglosada punto por punto lo que sería una hoja de ruta para la negociación del Estado con bandas criminales de todo el orden para empezar de ceros perdonando condenas y tiempos de reclusión a criminales de todos los delitos. En algunos apartes el que sería el candidato presidencial parece hablar en primera persona como si fuera él mismo quien hubiera escrito. Mi propuesta está ajustada a los presupuestos internacionales cuando he planteado para el debate y el análisis el concepto de Colombia como potencia de vida. También se usaron términos que el senador pronuncia con frecuencia como Hemos planteado también el concepto de perdón social. El escrito describe puntualmente la forma en que cada banda negociaría por separado con el Estado en la entrega de armas, la cesación total de sus actividades ilegales y una presunta confesión y reparación a sus víctimas. El proceso de sometimiento ante la que llama la justicia no ordinaria excluiría por completo la cárcel y la extradición. El supuesto plan de perdón y olvido de Petro de todos los delitos cometidos en Colombia incluye tantos puntos irrealizables y polémicos que mientras que ofrecía condonar los crímenes comunes propondría reestructurar las fuerzas militares y de policía con el objeto de depurarlas según se lee. Consultamos al candidato sobre este documento y aunque aseguró que sólo hará un pronunciamiento público cuando tenga más información, negó tajantemente que el texto que está circulando en las cárceles y que ha tenido entre sus difusores y protagonistas al condenado narcotraficante de La Guajira, Marcos Figueroa, a su cómplice en ese mismo departamento, el también condenado exgobernador, Kiko Gómez, y al abogado de este, Pedro Niño, hubiera sido escrito por él o fuera de su campaña. El candidato Petro calificó de entrampamiento este escándalo alrededor de su campaña y la proliferación simultánea de datos sobre el mismo en medios tradicionales y redes de activistas políticos y señaló como demostración del que llamó montaje una fotografía que le tomaron y un video que le grabaron a su hermano, una persona poco conocida, de acuerdo con lo que se aseguró cuando estaba en la picota como si algunas personas hubieran estado esperando para darle credibilidad a la trampa. Uno de los reclusos de la picota que conoció la presunta propuesta de Petro habló con Noticias Uno sobre la forma en que llegó a sus manos y la discutió con sus compañeros de pabellón. Dos policías retirados del servicio y quienes se encuentran en la picota en el pabellón paramilitares y policías se reunieron con el abogado Pedro Niño, apoderado del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, quien fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de una alcaldesa contraria a sus intereses y de su esposa y su escolta. El abogado Pedro Niño, alguien que conocemos de altimano, porque él fue representante de Derechos Humanos del Patio 7 de La Picota entre el año 2009 y 2010. El encuentro que ocurrió en el sitio designado en La Picota para reuniones entre abogados e internos se realizó a las 3 de la tarde del 23 de marzo pasado y se extendió hasta las 4.30. Estaba el abogado Pedro Niño, Kiko Gómez y los representantes de Derechos Humanos de Los Patios y heredos de La Picota. Durante la reunión, el abogado del condenado Kiko Gómez les habló de la posibilidad de otorgar beneficios a los reclusos condenados por cualquier delito. Era el candidato Gustavo Petro, en la cual tenía una iniciativa para tener una, escuchar todas las partes inmersas dentro del conflicto y que era para realizar un perdón social hacia todos. De acuerdo con este testimonio, la recomendación del abogado fue la de repartir este documento entre los 252 miembros de la fuerza pública que permanecen tras las rejas. Lo de rebaja de pena, si nos hablaba por el contrario, de una ley de punto final. Más o menos era de escarcelación total para todas las personas privadas de la libertad. Según nuestro interlocutor, el abogado Pedro Niño les aseguró que el hermano del candidato presidencial, Juan Fernando Petro, ya habría estado en La Picota divulgando esta propuesta y pronto se reuniría con ellos. De reunirse con los que él ya había venido en operaciones anteriores y que ya habían hablado con Kiko y que posterior a la reunión de los políticos vendrían a reunirse. Casi simultáneamente, en redes apareció un audio atribuido al narcotraficante condenado Marcos Figueroa, socio criminal de Kiko Gómez, invitando a votar por Petro. Les habla su amigo M.F. para invitarlos a votar este próximo 29 de mayo por el doctor Gustavo Petro. Pido tu voto para que haya en este país un verdadero cambio. Sin embargo, después de analizar minuciosamente el documento, los policías y militares presos consideraron que se trataba de un engaño, aparentemente para incidir en las elecciones, porque una propuesta de ese alcance tan general era imposible de llevar a cabo. Es algo prácticamente imposible que se dé si no se va de mano del Congreso y de leyes concretas que salgan del Congreso. Este recluso, que recibió en sus manos directamente el abogado de Kiko Gómez Pedro Niño la supuesta propuesta, aseguró que por decisión de él y sus compañeros no distribuyó el escrito entre los reclusos de los otros patios por el posible engaño que contendría.